Continuamos con La Noche. El economista Rafael Correa llegó a la presidencia de Ecuador en enero de 2007 tras lograr su triunfo en las urnas el 26 de noviembre de 2006. El modelo que se ha aplicado no solo en Ecuador sino en toda América Latina ha sido un desastre total, el neoliberalismo. En segunda vuelta electoral, Correa obtuvo 3.517.635 votos, mientras que su contendor, Álvaro Novoa, alcanzó 2.689.418 votos. No obstante, el periodo de cuatro años para el que había sido elegido el mandatario ecuatoriano no se cumplió. En abril de 2007, mediante un referéndum, convocó a una asamblea constituyente. Con patriotas, un triunfo histórico se ha dado el día de hoy, pero todavía faltan muchas más batallas por ganar. La nueva carta mágina, que fue ratificada en otro referéndum en septiembre de 2008, significó la anticipación de elecciones en abril de 2009. Con esto, Rafael Correa ya había sumado dos años iniciales de gobierno y comenzaría otros cuatro con opción de una reelección consecutiva avalada en la misma constitución. El mandato de Correa fue ratificado en las elecciones del 29 de abril de 2009. Logró 3.586.439 votos, frente a 1.947.830 que obtuvo su más cercano contendor, Lucio Gutiérrez. Afianzado en la defensa de sus políticas sociales y en medio de críticas de sectores opositores que le califican como un líder autoritario que ha ido mermando los espacios de expresión a las voces disidentes, Correa siguió en el poder. El presidente fue reelegido el 17 de febrero de 2013 con 4.918.482 votos, seguido de su más cercano contendor, Guillermo Lazo, que alcanzó 1.951.102 votos. El triunfo de la patria grande, la democracia se consolida, la revolución se consolida. La denominada revolución ciudadana ha sido la estrategia política del mandatario ecuatoriano para mantener su caudal electoral. Los pilares de gestión de Correa han sido afines a los promovidos por su amigo, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien con reformas constitucionales logró reelegirse cuatro veces. De querer reelegirse nuevamente, el presidente Correa necesitará una nueva reforma constitucional, la que ahora plantea el partido oficialista Alianza País para posibilitar la reelección indefinida en los cargos de elección popular. Regresamos a Washington con Cintia Arson, ella es directora del programa latinoamericano del World Wilson Center. Doctora Cintia, pongamos en contexto un poco a nuestros televidentes. Un país como Ecuador, de alguna manera, pues ya completa, digamos, cerca de siete años con el mismo presidente. ¿Esto en qué afecta directamente a una democracia? Hablamos de un periodo ya de por sí que es largo, pero ya comienza a plantearse la posibilidad de reformar la ley para que se permita esa reelección. Si bien es cierto, como lo dice la diputada Silvia Salgado, no es una propuesta formal todavía, pues ya comienza a ponerse en el ambiente esta iniciativa. ¿En qué puede llegar a afectar este tipo de iniciativas en caso de que lleguen a ser reales a una democracia como la ecuatoriana? Bueno, afecta de una manera muy importante la calidad de la democracia y el contenido de la democracia. Yo creo que hay una gran diferencia entre la reelección de miembros de la asamblea o alcaldes, incluso muchos que han sido reelegidos múltiples veces, y la reelección de un presidente que tiene un poder mucho más grande sobre los otros poderes del gobierno, sobre los medios independientes. Así que yo creo que el cambio de la constitución para permitir la reelección indefinida de un presidente es un paso atrás en la calidad de la democracia que se vive no solo en Ecuador, sino en América Latina. Es un paso muy negativo para la región y para Ecuador. Doctora Cintia, usted como una experta en el análisis y de alguna manera como una observadora internacional de lo que ha sucedido desde el año 2006 en Ecuador, ¿usted cree que en este momento la democracia en Ecuador es real? ¿O hasta dónde se ha visto afectada por estos cambios que se han dado en los últimos siete años? Me refiero inicialmente a la elección de un presidente como Rafael Correa, que luego de ser electo convoca a una asamblea constituyente, y luego de ello esta asamblea permite la reelección por una sola vez. Este presidente logra ya la reelección y ya completa siete años en el poder. ¿Hasta dónde estos cambios que se han dado en el orden institucional en Ecuador han afectado la democracia en este país suramericano? Han afectado de manera grave a la democracia ecuatoriana porque no se trata únicamente de la libre elección de un candidato presidencial, sino una serie de medidas que han socavado los derechos civiles, los derechos de la libertad de expresión, de los medios, y la independencia de los otros poderes del gobierno. Es un proyecto revolucionario y la diputada que estuvo con nosotros hace rato lo expresó de manera muy abierta, que no se trata de... Y estoy de acuerdo que la democracia no consiste únicamente en poner su voto el día de la elección, es todo un proceso de participación, pero el uso del poder para socavar la independencia de los otros poderes del gobierno, de intervenir en los medios, de poner juicios contra periodistas independientes que critiquen al gobierno, eso no es democracia. Diputada Silvia Salgado, regreso con usted en Quito, Ecuador. A propósito de lo que plantea la doctora Cintia, pues usted, doctora Silvia, nos ha planteado que evidentemente la democracia no se reduce a depositar el voto en una urna, pero en Ecuador no se reduce a eso según lo que usted nos ha planteado, pero quiero preguntarle sobre el estado actual, digamos de esas garantías que merece la oposición en cualquier democracia para poder mostrarle otra opción de país a los ciudadanos. ¿Cuál es el estado de la democracia actualmente en su país, en Ecuador, en momentos en que, así usted me lo diga, que es una propuesta, digamos, que aún no se ha formalizado, ya se siente que comienza a ponerse en el ambiente la posibilidad de una nueva reelección en todos los cargos de elección popular, diputada? Primero decir que nosotros hemos vivido como pueblo ecuatoriano realmente tiempos nefastos en donde la participación ciudadana sí se reducía únicamente a dar un voto obligatorio en las urnas. El voto equivalía a un cheque en blanco. Un voto equivalía realmente a campañas electorales millonarias a través de los medios de comunicación, a dádivas y a cavidades de los partidos políticos que tenían y que hacían del poder de las chequeras la posibilidad de ser gobierno. Hoy en nuestro país vivimos otro tipo de democracia, en donde una vez que el ciudadano da el voto, también se le ha dado herramientas para pedir rendición de cuentas, para participar en las decisiones, para redistribuir la riqueza, para que la democracia no signifique tomar decisiones únicamente en favor de pocos, para entender que los derechos de educación, de salud, de trabajo, llegue a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, para nosotros ahora la democracia no es simplemente la reelección, el voto en las urnas, es el ejercicio pleno de nuestros derechos, de nuestras libertades. Por eso es que este gobierno y este proyecto político, por seis ocasiones, no ha sido impuesto por nadie este gobierno, ha sido realmente el resultado de la voluntad democrática de un pueblo que se ha expresado en las urnas dando su aval a las políticas públicas implementadas por el régimen. Por lo tanto, en la posibilidad de reformar la constitución y de permitir la reelección del presidente, eso será el reconocimiento a una gestión pública, a un proyecto político, a un programa de gobierno. Eso será el reconocimiento de un pueblo, no de una oposición que es minoritaria en nuestro país. Entonces, la democracia para nosotros va mucho más allá. Demandamos, sí, el derecho al pueblo ecuatoriano a hacer consultados, que no decida nadie, sino el pueblo ecuatoriano. Eso es mucho más democrático que simplemente permitir o analizar de permitir o no permitir a una persona. Porque aquí no se trata de eternizar a personas, se trata de garantizar la continuidad de un proyecto político que el pueblo viene impulsando y que el pueblo puede, si se le da la oportunidad, puede decidir que este debe continuar. Por lo tanto, algo que no es oficial, sin embargo, estos temas permiten tener argumentos y estar en este debate público. Diputada, permítame, voy con el diputado Roberto Gómez, el diputado de oposición del partido, del movimiento, creo. Diputado Roberto, a propósito de lo que plantea la diputada Silvia Salgado, ¿hasta dónde cree usted que la continuidad de este proyecto político que es descrito por Silvia Salgado, o por esta diputada, hasta dónde cree que esa continuidad de este proyecto político está sustentada en la reducción de espacios para la oposición política, que como lo ha dicho la diputada, pues es minoritaria, pero no por ello, pues digamos que es legítimo que pierda espacios, no solamente políticos, sino también en los medios de comunicación. ¿Cómo analiza usted esto? Mire, fíjese usted, ¿no? Ahora la oposición es minoritaria y casi que es insignificante, entonces mejor no les prestemos atención, a pesar de que hay que reconocer los espacios legítimamente que han concedido en la Asamblea Nacional. Pues yo le digo algo con respecto a la oposición. Ellos han sido oposición y han estado en las minorías seguramente los últimos 28 años, y han defendido para ellos espacios que hoy día, en alguna medida, pretenden negar también. Yo les recuerdo que temporalmente están ellos en mayoría, y que más temprano que tarde van a ser ellos la minoría de nuevo. Y nosotros, en ese contexto, el movimiento que es la lista 21, cuando esté en la presidencia de la República, con Guillermo Lazo y con el candidato que pueda venir después, pues vamos a respetar sus derechos. Primero. Segundo, claro, ellos dicen, cuando el presidente de la República, el pueblo le reconoce una tarea, pues bueno, ahí sigamos a cambiar las constituciones. Pero cuando es a otro alcalde o prefecto, en una instancia distinta, de un movimiento y filiación política distinta, ahí sí no hay reconocimiento para el pueblo. Pues felizmente nosotros no estamos con esos relativismos, y lo que estamos defendiendo es la alternancia como principio, en este caso, felizmente, garantizado por la Constitución de la República de dos años. Primero, fíjese usted en la institucionalidad. El populismo latinoamericano aprovecha una falla en las democracias de las naciones, que es la falta de institucionalidad. Y esa falta de institucionalidad lo que cree es un vacío de desprotección que es aprovechado por los caudillos, y luego pretenden ser ellos los protectores de la ciudadanía, reemplazando las instituciones del Estado, que eso nos llama a defender sus derechos. Diputado, le agradezco que me dé un tiempo. Vamos a una segunda pausa comerciales. El presidente Rafael Correa completará 10 años como presidente de Ecuador en el 2017. ¿Qué opina usted de la propuesta que plantea una reforma que eventualmente permitiría su reelección indefinida y los demás cargos públicos? A esta hora Omar Arenas nos dice a través de Twitter se quieren atornillar al poder basados en una supuesta democracia que dura hasta que se acaba la plata. Alberto Parada, otro de nuestros televidentes, nos dice que está seguro que así será y retrocederemos siglos donde una persona se perpetúe en el poder. Y Mariela Morreo nos dice que caer en el horror de la franquicia que representa la dictadura comunista impuesta en Venezuela. Son las opiniones que nosotros leemos de nuestros televidentes, ya llegan a través de nuestras cuentas de Twitter. Nosotros nos vamos a una segunda pausa comerciales y cuando regresemos entraremos en la parte final de este análisis que estamos haciendo de una iniciativa que fue planteada por el oficialismo en Ecuador que de alguna manera plantea la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular en Ecuador pero que también de alguna forma ya genera opinión, divide a la opinión en Ecuador frente a una eventual reelección del presidente Rafael Correa. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.